hola donde la gente bueno yo tomo acá con el carrer estamos en la plaza mayor ahora estamos acá en la plaza mayor ahora lo único que vamos a hacer es caminar y pelotear un toque ya que es muy temprano nos levantamos muy temprano hoy voy a estar peloteando un toque hasta que se despierten los otros chicos y después vamos a ir al verdadero departamento donde vamos a estar estos días acá en madrid gente estamos acá vamos a comprar un agua ahora ahí fue el carro comprar un agua que sabían un dato que me acaba de tirar el carro que acá los kioscos no son kioscos sino son tabaquerías o sea tipo todos son tabaquerías que nada está todo curioso de pura curiosidad acabamos de llegar al palacio real de madrid la verdad que no sé cómo se llamó de acá estamos jaminando y llegamos nomás por acá de cagar a pedo yo 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 espero que hayan disfrutado el show bueno gente estamos ingresando a lo que vendría a ser el balcón nuevo amigo amigo esto es una locura amigo esto es una locura como gente nos estamos yendo ahora de acá de lo que vendría a ser el balcón nos van a violar dentro de nada así que no pasa nada bueno estuvimos caminando hasta recién encontramos muchos lugares así medio random caminando solo caminando y tipo la mayoría de lugares estaban bastante bueno así que nada vamos a terminar la caminata por acá y después seguramente siga blogueando lo que vayamos a hacer creo que tiene que conseguir el número ganador con el número de acá 7 me tiene que salir 16 6 20 1 o 7 4 bueno nada 5 7 amigos 7 ojo ok lo que ya bajo el 7 de lo que ganamos mil euros 5 euros vale por otra vale por otra lo atacaron a sprint yo me alejo el boludo su mito o tiene un corazón salmón no creo a ver lo voy a oler no nuestra habitación de hotel porque ahora nos vamos a ir al departamento nos vamos a agarrar todas las valijas y nos vamos al departamento que igual está a dos cuadras así que ahora timelapse no tengo muchas cosas por fin se despiertas hijo de puta Nosotros estamos despiertos de la día de la mañana Son a 1 de la tarde Pará, 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 de vuelta No, de vuelta a la pija Acá vamos a llegar al departamento Es increíblemente gigante Acá hay un baño Acá hay una habitación Que sería como una habitación principal Que tiene vestidor Ya tiene un baño gigante Cama doble Me vamos a decir ¿Quién se la queda ahora? Esta es la otra habitación Esta es la segunda menos pete Porque tiene como un coso acá Que está piola Y esta sería la habitación más petona Ah mira, estas habitaciones de pete Arrancamos con la peor Arrancamos con la peor Ok, a quién le toca la peor primero 3, 2, 1 Te tocó la peor No, amigo La mejor, 3, 2, 1, ya Sí Es un besito de blesser Piazita Piazita nueva Uh, cama doble, boludo Hay que estrenar la cama Tiene resorte mejor Bueno gente, estoy subiendo un video Ahora nos vamos a ir a comprar algo Me quedan 20 euros nomás De los 100 que saqué De los 100 dólares que saqué Hoy a la mañana Y nada Vamos a ir a comprar ¿Qué vamos a comprar? Shampoo Vamos a comprar provisiones Shampoo Cremaljuague Agua Bueno así que nada Nos vemos ahí Vamos a ir a comprar Encontramos el Carrefour Soja, boludo Agüita Yo creo que lo está haciendo No, miren la variedad de Doritos que hay No lo puedo creer Igual algún día vamos a venir al SuperSolo A comprar snacks Para hacer un directo comiendo diferentes tipos de snacks Y cosas así Estos también los quiero probar ¿Esto es pandilla? Chito es pandilla Pandiguero Bueno gente, estamos viniendo del Super Acá con los pibes Compramos una banda de cosas 78 euros Pero bueno Va a durar para los 3 días que estamos acá en Madrid Supongo Así que serán unas buenas vacaciones Me acaban de regalar estos Doritos gente ¿Serán buenos? Porque no sé No sé ¿De qué son? Ah, pican, pican, pican Yo los voy a probar Pelado No Amigos Encontré King Kong Y a Neil Ojeda también lo encontré Matá King Kong por favor, garre A ver, Oju Bueno gente Neil nos trajo a comprar ropa Así que vamos a estar viendo ropa A ver qué onda Gente, encontré una prenda ¿Qué opinan? 155 euros Creo que está bastante bien el precio Y es unos colores que me gustan Porque es blanco y negro Y me gusta mucho el color negro y el color blanco Así que nada Excelente No sé qué están haciendo Pero acaban de poner música Todos palos Y estos se están rajando la espalda Gente, acabamos de llegar Y nada Nos estaban campeando Y nos dieron una bandera firmada Por todos los que estaban ahí Y muchos regalos más Muchísimas gracias por todos los regalos También me regalaron un collar Que está muy bueno Muchas gracias a todos por los regalos También me regalaron supuestamente Una Speed De España Esto es igual a una Speed De Argentina Supuestamente Después lo voy a probar A ver cuándo Gente Nos doxearon al nivel máximo A la mierda Subió una historia Se ve que mostré Un pasillo emblemático Me dijeron mis amigos Porque esta calle es muy conocida Entonces nada Por eso la gente se dio cuenta Están acá abajo Andá gente Ya es re de noche Estamos yendo a comer Me dormí alta Siesta mal Y después creo que no vamos a hacer nada más Y voy a ir cortando el vlog Después de comer Cuando volvimos del centro Pasamos por ahí Nos comimos Una de estas Y una tortillas Bueno gente Ya terminamos de comer Ahora vamos a ir a la casa Seguramente no hablamos nada más Si Vamos a ir a dormir Pues somos chicos muy tranquilos Así que nada Vamos a ir a dormir Nos es una gran siembra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!